Vamos a ver ¿De quién? De Bobby, en 5 minutos 6 minutos de su hat-trick ¿Y ese quién es? Bobby, delantero de Jonah Ah No sé No Me he puesto a ver un poco el Barça y Ansi cuando le han metido los dos goles Yo creo que no lo voy a ver nunca más ¿Tú quién es? No es mi No es mi No es mi Es claro si es que hay una pasada aquí tío y no tengo nada para lo pequeño que es esto que ha ido aquí no sé si lo que estoy estoy escuchando que son vavos, son gente pim 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 ay macho que me destroza el tío ese de mierda que me lo he cargado creo no, le peor me queda nada, ay ya está, ya está, ya está caído buf que pesado tío aquí pesado eh si como se va el sitio ese, no se como se va pim 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 me pone a mi para acá, me pone a mi por aquí abajo debajo de esto que es justo aquí no pero... ah, por aquí por aquí jepa le pilla por la espalda, niña a los malos y seguro que eran buenos por seguro a mi no me ha dado un escopetazo hijo de puta lo más importante lo más importante ya lo tenemos que es el franco que es el franco no, lo demás bueno, me vale y... no, no no, no pim 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 mmm 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 de vez en cuando a lo mejor hago como dos directos a la semana o por ahí esto no voy a mejorar esto no voy a mejorar si es que es es gris para mejorar la de ahí me estoy quieto voy a tirar mierda esto es por aquí esto es por acá y así jamón mierda nos pilla justo esto tío 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 ahora sí ahora sí myframe tío en verdad podríamos ir a por esa que no ha ido nadie o no ya no ya no ya no y un no 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 me reviento tío 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 sí me falta algo de vida la verdad tío 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 uno muerto tío me lo he cargado tío 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 y como se entra por aquí dame porque que la gente ahh pellet y oh Puf Uff Pelin Pelin Uh no está mal que no dice mucho su fujim verdad no está mal y y le tiramos para apuntos me apuntan adelante de mi y tiro las estas y saltas y te voy a aspirar hay que y 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 Podríamos reventarle la cabeza Ya lo veo Me caigo en la puta Una puta cerda Ah, hecho Me ha pegado un francazo Madre mía, si me estaba moviendo, tío Puta madre Una vez, si había ahí, por lo menos cuatro Cuatro desgraciado Madre mía, tío Encima son de los pesados Díos, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, vale, quedan diez Joder, tío, encima quedan diez Madre mía Madre mía Madre mía, la locura Madre mía Madre mía Madre mía Nadie Esta ida Pim, pirim, pim, pim Hacho, vamos a poner Peter Griffin Pim, pirim, pim Pim, pirim Pim, pirim Pim, pirim Pim Pim, pirim Pim, pirim Pim, pirim Pim 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 Put a Peter Griffin Pim 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 ¿Cuánta quién juega? No sé, estoy perdido, vivo perdido. Esto ya lo tento a ver en las motos y los coches. A ver si empiezan ya, esto para mí, esto para mí, esto para mí también, esto para lo que sea también. No sé, no sé, no sé, no sé. 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 Aquí me las pierdo. Y ya está. Menos más, me ha caído. El pesado. Venga, pesado. Venga, mi fancu. Venga. Venga, tu casa. Vamos a ver Esto por aquí ¿Tiene escudo? Bueno, no, ahora me he echado Eh, escudo No tengo Estaba pensando, a ver si había visto alguna por fuera Pero no sé Esto por aquí también Esto por aquí Esto por ahí Esto por ahí Ahora sí Ahora sí Lo que sea, pero ahora sí Vamos a ver Una tormentilla Ay Ay, 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 ay Si encontramos algún botiquino o algo En lo de la derecha El top te cura solo No tienes que comprar botiquín Aquí, en la derecha del top En la derecha abajo Te cura No No, sí Seguro Este se lo dejamos A ver si viene el compañero Me andamos aquí para igualmente Para fucking tormenta A ver A ver El compadre El compadre Ag storero de la derecha ¿Se va a hacer esto? No La derecha, no Vamos para arriba. 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 Madre mía, lo que no han durado, no es pobrecillo. Esto para adentro. Ay, mi mamá te macho también, por lo que sea. Esto es mío. Lo dejamos a alguna de estas. Vamos, con 2D. Lo he hecho casi de esa canción en la radio del fornito, tío. ¿Toma el 3? Vamos. Vamos. ¿Toma el 4? PIN PIN Allí si hay gente Por ahí He visto a uno corriendo Ahora están disparando No, eso era para avisar A ver que había gente A ver lo que nos dan aquí en la vaina esta Y a ver también no se cierra el punto Pim, pim, pim No, no, no Hacemos alguien ahora He notado y parando Dios, en toda la cabeza Uno muerto Pero Madre mía Encima viene a por nosotros el fracasado Que su compañero le pega un tiraco en toda la cabeza Uno Ahí está Iba a decir que venía otro Pero era este y este Me ha asustado encima Así que como el tren iba para afuera Me da igual Y nos vienen por ahí también En el círculo ¿Dónde? Ya estoy aquí Estoy parando ahí con el franco Buf Yo estoy en ya Franco Yo tengo mucha gente por aquí Ya Estoy parando por la derecha No sé Pero voy contigo No me fijas un pelo de quedarme Madre mía Aquí también Madre mía No tengo balas de franco Soy un pringado Eso que no diga el compañero ¿Tiene balas de franco De sobra? ¿O da qué? Zero Muy bien No te viene impagado Bueno lo que sea ¿No te viene impagado lo que sea? No 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 me te voy No me pego al tío No me pego al tío 110 le he dado Si está en un tejado No Ayita Dío Le vito Dío No 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 qué haces más que nosotros puedo hacer esto dentro de la isa y para por disparar ya dios son monos de cojones no cabrones esto pero que está entramando pero yo haría una bomba de humo de esas nuestras guapas mi compañero aquí bailando qué cojones ahora madre mía vamos a irnos para otro lado lo primero que si no están disparando el compañero para el campo me ha quedado aquí a ver ya donde cerraba el punto siempre hay algo útil con lo que sea hay gente ah vale un bot por aquí están los otros de mi mismo madre mía el punto pues ya ves que esa es que esa mira tío asquerosa esta mira madre mía joder esa mira exactamente si ya en la cabeza anda no matas de una si el punto esta es coche que deja llanta aquí creo aquí sigue pues vamos para allá un tren tren un trenecito y si va alguien subido, pues nos lo reventamos pues ya otra vez vamos a darle vamos a darle ahí a ver danos a largo hombre un francazo y por aquí están los feos lleva cuidado están justo ahí enfrente se han subido en la moto se han bajado nos vamos en este en a punto madre mía, ya imposible darle y por aquí tenemos vamos toma te tiro esto para que subas o subes corriendo por aquí a lo mejor están los otros bueno a lo mejor está el punto ahí uff uff y si por aquí hay uno eh falta uno uff ven compañero olvídame de revivirlo eh hijo de puta ayuda que desgraciado que no me ayuda ach me ha dejado 28 uff 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 Yo voy a llevar el subfranco Es suficiente con mira en vez de gol Pero vale como... Si me lo utilizo el franco Si solo utilizo el franco Madre mía no tengo nada de vida A oro Algo a oro No joder Hacho hay gente fuera Que están con el medallón Aquí De frente nuestra Madre mía Si de hecho está uno fuera Y se ha muerto Madre mía Que victoria más paranoia Que harían su normal fuera Ya se la hago Madre mía Venga Llevo ajo un momento que me haya llamado Madre mía Por salirte Si Madre mía Madre mía Si Si Llevaré no sé No sé ni donde tengo el emote de la corona ¿Dónde está? ¿Aquí? Bueno Si Me vale Me vale Me vale Aparte la corona si la llevo porque brillo Digo yo O es porque he hecho el Si 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 Un poco con Rubio y poco más Yo igual Un momento Me vale Si 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 Gracias. 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 A ver esta vaina, a ver esta vaina sonido ahí a ver a cuando llega este hombre viene José Luis uu, que se me va el carrete hasta aquí, si pim, pim, pim a ver, a qué va a parecer este hombre también creo que ha llegado le llevamos una gana hoy si gana por alguna más que va a estar judí master judío ok, es el su log tía, no me he dado pipiripipi 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 ¿cómo ha tirado un coche mejorado de esos que se ponen cuando se sube? ¿por qué he jugado a Racing Rocker, se llama? el modo S me echa una carrera y tiene que como que te dan un coche o una cosa así y pues se convierte en el coche S pero vamos que el mío es una puta basura si no ya va a comprarse un Lamborghini ni cosa TSE que quien ha cambiado un montón ah, la Kingsley no sé, no lo ha sido no lo ha sido muchas gracias Guillermo por seguirme eres un máquina eres un máquina y que te guste el directo hombre crack que eres un crack y que ha mejorado ha cambiado mejor veo creo que es rarilla ¿no? el CEP es negro que paranoia eso es un parado ya yo no yo no me quejo de ninguno tampoco lo veo mucho tampoco yo qué sé así es que me he puesto a pensar si el mejor de este año es el Barça y que tampoco si Ferran te ahorra que tampoco hay uno así ninguno está destacando así por encima de ninguno no he niido Ferran y tampoco y tampoco por mucho voy a ver dónde estás aquí es paranoia la vida vamos a reventar dónde está el pedazo de mierda eso ya había disparado vamos a disparar a la nena mía no he visto de paña para 3,8 no siamo i diaghi en la belea mi compañero dónde está aquí no ah no el compañero está ahí beso tío cámaras de mierda aquí tenemos algunas más ya han tardado pues si iban a matarlos yo mejor saldría dañe están detrás del pino este no si están aquí ¿cómo que no vienen? vamos huevos uno ha caído y el otro pues tiene que estar casi el puto Eminem de mierda que pesado que hijo puto llévame llévame que no mueras por ahí no 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 Viene gente, tío, yo no tengo vida No, es el boss, creo ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ahora Si me ha hecho, pues viene hasta la tormenta Me voy a mejorar el franco y me la aspiro Me la aspiro, pero... Es que me la aspiro Esto por acá Venga, a veros, tu puta madre Ok, justo tengo un hueco Me la aspiro ya, a ver si no me va a costar Soy un tío lenting No sé si por aquí era por donde había tirado antes, tío Antes que había tirado por algún lado No me acuerdo si era por aquí Va uno mini, justo Lo necesitaba Tío, no te va tan lejos Vamos a ver si había tirado más lejos Pim, pim, pim Eh, tira por acá Hostia, aquí abajo tiene pinta, ¿qué es? Madre mía, qué malo Ya, yo tengo puesto Madre mía 116 ¡Dios! ¡Qué hijo de puta! ¡Dios! 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 No he movido al garete Madre mía Eso es una Una friki Hachito, tío Que me va a matar bajando del salto, tío Me va a dar un toro a cabeza, yo creo Madre mía ¿Cómo me va a dar un toro a cabeza? ¡Qué cabrón! ¡Dios! ¡Dios! Piripim, piripim. Andiamo. Sì. Sì. Mientras caesito a trezzo, para que no te den franco, a mi me vale. Sì. 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 voy a necesitar cerdo como se ha virado el colega 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 un poco me motiva y no llega probamos que voy para allá ¿dónde estás hablando del otro día de ellos? estaba hablando del otro día de esos, no me acuerdo de dónde lo oí de lo que hacían esa canción y el de el rap del minecraft te acuerdas? el de minecraft minecraft ese también madre mía no me acuerdo, estaba analándolo en algún canal de youtube no me acuerdo de qué todas esas vainas que fueron históricas tío los dos hermanos tío que eran iguales pero uno tío y otro tía tacho que parán hoy el rap del minecraft voy a bailar contigo ese loco estoy aquí en tu ayuda estaba bailando encima el co de mierda ¿qué dice? se ha muerto dios, dios, ¿ese qué es? ¿ese qué es? ¿tú quién eres aquí? ¿tú quién eres aquí? ¿pues tú quién eres aquí? ¿y vosotros qué? ¿quién soy aquí también? ¿quién soy aquí también? ¿eh? no me encuentro pesado nada, qué pesado tío nada, qué pesado el rap para mí, el rap baja, baja eh vegeta uuuh 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 miau joa, ya que si miau uuuh 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 pim pam pim pim pam pim pam Todo para nosotros es mío. Hostia, puta. Hostia, mi compañera, me adormento como corre. Hostia, no te lo he lanzado. Hostia, no te lo he lanzado. No te lo he lanzado. Hostia. Por culo, ¿dónde está tan lajo en verdad? Tía, pues podríamos ir para allá. Un tío está. ¿Dónde está? Un fucking amarillo. Un fucking amarillo, tío. Van para acá. Van para la ciudad esta. Un fucking amarillo. Yo creo que van a coger lo de... Una vaina esa. O no sé. Están haciendo los agarios estos. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque el tiro que me han pegado. Han volado para acá. Han volado para acá. Está aquí en la derecha. Sí. Con el franco. No, que me da... No he caído. No he caído. El vaso. Tengo que tener cuidado con la tirolina. Bueno, no, con la tirolina. Madre mía, como que está ahí el cabrón. Ya observando. No, 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 nada. Si a ellos le pillan también. Desde la torre. Ya, ya. Pero están ahí observando desde la torre los cabrón. Bueno. ¿Van por ahí? Sí. Vámonos. Esto va a nuestro camino. ¿Sabes? Sí. A ver si encontró algo también de vira. No tendré que contarme algo. Estaría bien. Oh, bolche. ¿La compra vía también? Pues ya estás. ¿Iba a comprar vida? ¿No? 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 Se han parado. Vente atrás, vente atrás. Se ha ido a la casa. Notas a ver esto arriba, que están ahí las rocas. Solo ha venido uno. ¿Solo es uno? No. Estaba dos, pero yo que uno no ha venido. 116, uno. 116 al bot también. Entonces 116 al bot. Creo que es... No sé si se me ha ido a decir. No, ya va. Es que puede ser que no estén disparando también desde otro lado. ¿O que estén disparando ahí a otro? Mira, uno está encima de la roca. ¿Qué es? Ese yo no sé si es tonto. Ah, no. Uno es el bot. Ah, no. Es el bot que le está tirando a cosas a ellos. Venga, vamos para allá. Se la pira. De repente algo. Ah, yo vivo un momento a comprar... La vida. Digo, no me voy a comprar por lo sin normal. Esto te hace me da tiempo. Rápido, cojo el coche y voy a ir. Escudo no puedo echar a nosotros porque... Eh, 50 cada uno. Por si acaso he comprado tres. Vale, ahora mismo si a compras de él mejor gastar los dos, ¿sabes? Ya, uno para ti, otro para mí. No voy a guardarla. Uno para ti y otro para mí. Claro, la bombona me voy a guardarla. Vale, nadie. Me ha asustado. Y la llave no la ha visto. Tengo que bajar. Tengo que bajar. Bueno, no, la isla no, 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 no. Tengo que bajar. Pero... Pero... Apunto, apunto esta ya bien. Ahí no apuntico. Puedo llevar dos mini y tres escudos. Puedo llevar dos mini y tres escudos. Si tú no entro el punto. Ya, eh. No se pilla como... El tiempo que... Tío, nada, necesito. Gente en coche. No se si va a revivir. Espérate. ¿Cómo te he fallado, tío? Sí, sí, ahí. ¿Me lo has pegado? Me lo has pegado a ti. Le he dado yo uno en la cabeza. No, en la cabeza, no. 116. Se va a subir al puto coche. ¡Qué hijo de puta! No, 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 no. No. Dios. No hay tantas. No veo. ¡Otra vez! ¡Más, mía! ¡Está ahí todo con Dios, cabrón! ¡No! Ah, tenemos aquí otros dos, tío, aparte. Aparte de lo que hay allí. ¡Madre mía! Ok. ¡Puf! ¡Achú! ¡No, sí, joder! ¡Joder! Bueno y una pasada de gente. ¡Qué cabrón! ¡Qué más bravo de mañana, mía! ¡Venga, su loco! ¡Qué cabrón! ¡Yo paio! ¡Pimpirimpiripim! 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 No estuviste lo malo Que es lo bonito Vamos a ver ahora en solitario Si no hemos ganado alguna Que va a estar jodido Si no hemos ganado en duo En solitario Me ha sido más complicado Yo creo Son casinados de mi ha hecho una A ver si es buena Igual estamos Pintuíti lo balo Pintuíti lo balo Pintuíti lo balo Que la gente es todo chambi di Pintuíti lo balo Pintuíti lo balo No vamos a por pinte O por quien vamos Vamos a por pinte Ya por este me ha gustado En verdad En este me ha gustado Así que ya por este Es verdad que está tan mal Esa vaina Y view, view, view Pero creo que hay aquí mucha gente Porque si no Nada más tenés que cargata Uno por lo menos ¿Dó? Uy Y aquí hay mucha gente Pero por todos lados Y aquí hay mucha gente Y aquí hay mucha gente Y aquí hay mucha gente Y ya está. 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 Madre mía. Y ya está. 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 Vamos para allá. Y ya está. 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 Y ya está.